La bella, ese es el mal Cassandra, se lava, se mete a secador, blob y plancha. Cada paquete está a $9.90, así se ve recién puesto. Y ahí si no le quieren con tanto volumen, pueden coger el hidratante y un cepillo de araña, así de esta manera. Empezamos. Mojame el otro pelo y te mato. Empezamos bien. De ahí hacia abajo. Ok, empecélo más arriba. El otro. La punta, baby. Y así queda, chica. Fibra natural, para. Fibra natural, marca Cassandra. Se lava, se mete a secador, blob y plancha. Fabulosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!